Hola, 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 ¿cómo están? A ver, estoy cuadrando aquí mi trípode para que se vea bien. Perfecto. Buenas noches, estamos en el día 5 de Yoga Facial con Aromaterapia. Ya veo que se van conectando. Voy a ponerme las gafas un ratito antes de comenzar porque si no, no veo los mensajes. Entonces, hola, Susana, ¿cómo estás? Por acá está Nadia, bueno, Jimena. Y bueno, muy contenta porque llevamos ya una semana, realmente apenas cinco días. Pero la gente ya me ha dicho que han empezado a notar que su piel está más lozana, más radiante. También he tenido consultas sobre personas que tienen algunas afecciones de la piel, como rosácea, como acné. Y bueno, quería hablar un poquito de eso porque es muy importante tener en cuenta qué es lo que está pasando y que cuando vayamos a hacer los ejercicios de Yoga Facial no vayamos a lastimarnos más. Entonces, en este tip, siempre les doy un tipcito antes de comenzar con la rutina del día, vamos a hablar de la importancia del detox. Cuando nuestra piel empieza a mostrar granitos con frecuencia o que de pronto empiezo a sentir que me salen manchitas, es muy importante revisar a nivel interno qué está pasando. El rostro nos muestra qué pasa con nuestros órganos. Por ejemplo, si ustedes tienen muchas bolsitas debajo de los ojos, es probable que estén reteniendo líquidos. Si nos aparecen muchos granitos acá en esta zona del entrecejo, puede ser el hígado. Y bueno, así el rostro, como la reflexoterapia, nos muestra temas de nuestros órganos internos. Y es muy importante que periódicamente nos hagamos desintoxicaciones. Hay formas de hacerla, hay formas naturales, formas como con unas dietas. Lo importante es que ustedes la hagan de acuerdo con sus necesidades, consulten con su médico, con su naturópata, consulten también pues como dependiendo de la corriente que ustedes elijan seguir, siempre habrá una forma de desintoxicarte. Porque es muy importante que hagamos un barrido de toxinas a nivel del intestino, de la sangre, para que tu piel mejore mucho. A veces puedes empezar a hacer muchos ejercicios, puedes empezar a aplicarte productos más naturales, pero vas a empezar a notar que, o no notas mejoría. Una de las formas de mejorar la piel de inmediato es hacernos un detox. Hola Marisol, bienvenida. Y ese detox, como les digo, ustedes lo pueden hacer. Yo les voy a recomendar uno que me gusta mucho hacerlo a mí. Este fue recomendado por mi tutora de acupuntura y medicina tradicional china. Y es un detox que se hace con leche de magnesia, se hace con aceite de oliva y con limón. Bueno, no voy a dar aquí la receta, se las voy a dejar en un post para que lo puedan hacer. Pero este no lo puede hacer cualquier persona. Si tú estás saludable lo puedes hacer, pero si no, necesitas consultar con tu médico cuál es el más adecuado para ti. También puedes ir a tu herbolaria de confianza. Ellos te pueden recomendar algunas hierbas y componentes como la silimarina, como la cola de caballo, el diente de león, para desintoxicar tu hígado y tu riñón. Después de la desintoxicación, obviamente, durante el tiempo que dure, tú debes comer de una manera muy liviana, con menos grasas, con menos alimentos procesados. Y después de la desintoxicación, debes hacerte un ciclo de probióticos para que tu flora intestinal también se recupere y eso haga que tengas una mejor, esté mucho mejor tu piel. A veces que tenemos manchitas, normalmente las manchas, de acuerdo con la medicina tradicional china, se ven a estreñimiento. Entonces, revisa muy bien cómo está tu digestión, porque eso también tiene consecuencias a nivel de la piel. Entonces, el mensaje de hoy es la importancia de desintoxicarnos y la importancia de vigilar todo nuestro tracto gastrointestinal para poder tener mejor, mejor piel. Bueno, en general, mejor todo, pero como aquí estamos enfocados en el tema del rostro y la piel, pues lo llevamos hacia allá. Bueno, y hoy, espero que por ahí ya esté conectada Fabiola, porque me dijeron que su parte delicada del rostro es la frente. Y hoy vamos a dedicarle este segmento a ejercicios para la frente. Recuerden que todos estos ejercicios son un complemento a la rutina completa que la pueden encontrar en el video del día 1. Entonces, como siempre, vamos a comenzar lubricando nuestro rostro. Hoy voy a usar un aceite esencial que se llama osmanto. Todos los florales, este, aquí se los muestro, viene ya disuelto en aceite de coco, entonces es muy práctico. Viene el rolón. Recuerden que para quienes tengan riesgo de que de pronto tengan niños o que tengan animales un poco inquietos como yo, o que sean torpes como yo, es mejor utilizar el rolón. Pero si tú vas a compartir tu aceite con más personas o eres terapeuta, es bueno que utilices gotero. Bueno, pero aquí me pregunta Jimena que sea algún tip para las ojeras hundidas. Normalmente esta zona de acá presenta dos tipos de, no lo digamos problema, digámoslo condiciones. Algunas presentamos bolsas, otros por lo contrario presentan ojera hundida. La ojera hundida, por lo que yo he podido investigar, pues tiene mucho que ver con temas genéticos que, digamos, en las familias, cuando muchas personas tienen la ojera, pues tú ves que casi todos la manifiestan. Pero también tiene mucho que ver con cómo está tu descanso. O sea, cuando hay descanso, hay poco descanso, dormimos menos o dormimos mal, empezamos a tener ojeras. Entonces, si tú tienes una predisposición a las ojeras, necesitas manejar muy bien toda tu parte de descanso. Lo otro es también revisar, y en este caso muy posiblemente también con tu médico, qué está pasando con el manejo de la grasa, porque puede ser que tengas muy poca grasa y que por eso es que tengas ojeras más hundidas. Entonces, digamos que ahí hay de todo, o sea, se puede mirar que es un factor genético, algunas también manifiestan ojera oscura, quiere decir que esta piel, esta zona, es más sensible y se oscurece más fácil por la luz. Entonces, esas personas necesitan usar mucho bloqueador en esa zona, asolearse muy poco, o sea, mejor dicho, siempre que se expongan al sol, tener un gorro, un sombrero amplio y el bloqueador para evitar que se oscurezcan más. Es un tema bastante complejo de manejar. La ojera tiende a manifestarse en algún momento de la vida. Normalmente, cuando empezamos, el estrés también tiene mucho que ver con que esas predisposiciones que tengamos se disparen. Entonces, en el caso de las ojeras ocurre lo mismo. Bueno, y vamos entonces a comenzar. Voy a tomar aquí mi rolón, aceite esencial de osmanto, es una flor. Este tiene, si ven que tiene como una coloratura amarillita, así es el aceite esencial. Es un poquito amarillo, pero ya cuando la piel lo absorbe, no se queda, pues está, no es que tú vayas a quedar amarillo por aplicártelo. Yo lo uso con frecuencia, es un olor muy rico, muy suavecito, muy un poquito dulce. Y con el ejercicio de tapping, aunque vamos a trabajar la frente, siempre aplicamos el aceitito, o me gusta a mí aplicarlo en todo el cuerpo, en todo el cuello, incluido el escote, porque al final hacemos el drenaje. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer hoy cinco ejercicios para la frente. El primero es un ejercicio, les recuerdo también a las personas que se conectan por primera vez, o que es el primer video que ven, que en yoga facial hacemos tres cosas. Uno, ejercicios faciales, son ejercicios donde hago que se mueva la musculatura. Por ejemplo, vamos a comenzar con un ejercicio que se llama persiana, bueno, tiene varios nombres, digamos que con este lo he encontrado en varias partes. Es dejar resistencia sobre la frente y subir las cejas. Si yo lo hiciera sin la mano, se vería algo como así. Pero cuando pongo la mano, es como si tuviéramos una pesita, una resistencia. Todos estos son ejercicios. Lo otro son los masajes. También vamos a hacer ahora unos masajes para la frente. Y luego hacemos los, estos son ejercicios y masajes, y luego hacemos los drenajes, que son los barridos. Ambos son importantes en el yoga facial. Entonces, muchas veces también me dicen, ah, pero solamente si yo hago tales ejercicios, te está faltando hacer toda la tonificación, o te está faltando hacer el drenaje. Por eso aquí en las rutinas yo combino ambos. Entonces vamos a comenzar. Vamos un minutito de, el que se llama persiano, le dicen persiana, ubicamos nuestra mano sobre la frente, puede ser también con las dos manos, y tratamos de subir las cejas. Hacemos cinco series de diez repeticiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Empezamos, continuamos, hacemos otra. Pueden hacerlo alternando las manos para que no se cansen mucho. Ya llevo varias repeticiones, supongamos que cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Descansamos, tomamos aire, vamos a la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos a hacer una última, otra vez con las dos manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bueno, les recuerdo que la frente es supremamente importante en la tonificación de todo el rostro. Y la frente también va conectada con el cráneo y con la espalda. Si tenemos, ay, por aquí llegó, vayan a saludar, y te vas ya. Qué pena con ustedes, pero acá no hice otro daño. Muy bien. Aquí perdí una luz por culpa del gatito, entonces quedaremos un poquito oscuras. Muy bien. Entonces, la frente es súper importante en levantar todo el rostro. Si tenemos la frente hacia abajo, miren que también se cae el párpado. Es muy importante el ejercicio de tonificación. Incluso cuando hay, por ejemplo, eventos muy importantes de estas grandes estrellas, se ponen unas cintas y se ponen unos peinados que les tiran la frente hacia atrás y todo el rostro se levanta. Entonces, hagámoslo nosotros de manera natural. Entonces, de manera natural, ya estamos haciendo estos ejercicios. Vamos a hacer otro, donde trabajaremos esta línea del ceño fruncido, el entrecejo, y la vamos a combinar con ejercicios para mejorar el arco de las cejas. Entonces, vamos a hacer con el dedo pulgar, empezamos a masajear el entrecejo, desde la nariz hacia arriba, hacia donde se comienza la línea del cabello. Hacemos unas tres o cuatro veces. Y luego, sobre la línea de la ceja, desde el entrecejo hacia las sienes, hacemos el estiramiento de esta línea que se forma acá. Es más difícil explicarlo con palabras que verlo, pero lo hago por si alguien de pronto no puede ver claramente, se puede imaginar cómo es el ejercicio. Entonces, con el pulgar masajeo el entrecejo hacia arriba y con los dedos índices hago un barrido desde el entrecejo hacia las sienes sobre la línea de la ceja. Lo hacemos unas cinco o seis veces. Ese es buenísimo para eliminar. El seño fruncido. Y también recuerden que siempre que elevo la comusura de los labios, también mejora esta línea del seño fruncido. Hagámoslo otra vez. Y peino sobre la línea de las cejas. Miren que aquí ya se me está enrojeciendo un poco. A lo mejor estoy haciendo demasiada presión. Voy a hacerme más suavecito. A veces también me preguntan mucho que cuánta presión se debe hacer. Pues mira, la verdad depende. Hay personas que tienen mucha fuerza como yo, entonces deben hacer una presión suave. Otras personas tienen menos fuerza. Lo importante, o sea, el enrojecimiento es normal cuando hacemos yoga facial. Incluso cuando hacemos con washa que lo vamos a ver mañana, se enrojece mucho más porque es una herramienta que con poca presión permite mucho trabajo hacia adentro. Pero tiene que ser que no te vayas a hacer daño y que no sea doloroso para nada. Listo, vamos allá con el último y acá hemos trabajado el entrecejo. Y vamos a cerrar el del entrecejo con uno que le dicen gusanito o le dicen pinza de entrecejo, se conoce de varios nombres, y es con los dedos índice y pulgar hacemos una pinzita, tomamos el entrecejo y lo alamos hacia las sienes. Una vez me encontré una alumna del curso en la calle y me dijo, con este ejercicio me quite esa raya que tenía aquí. Entonces fue buenísimo que ella me contara que le funcionó. Este lo hacemos así un momentito, descansamos. Recuerden siempre tomar aire y nuevamente vamos a mejorar esa línea del entrecejo. Y bueno, recuerden, si tienen ahí su aceitito, por favor, tápelo. No les pase como a mí en estos días que perdí gotas valiosas de aceite esencial. Y la verdad no puedo decir que por culpa del gato, porque pues él siempre hace lo que hace y yo lo dejé abierto. Yo dejé abierto el frasco. Muy bien. Entonces acá tenemos el ejercicio para el entrecejo. Vamos a cerrar ya este trabajo de acá con un ejercicio donde alisamos con todo el talón de la mano el entrecejo hacia arriba para hacerlo un poco más amplio. Y ahí hacemos el que a mí me encanta. Este para a Fabiola, que no sé si ya está o lo va a ver en diferido, es excelente, es el que yo más uso. Que es desde la mitad con los dedos estirar esas líneas de la frente. Este a veces incluso cuando estoy viendo por ahí series que me encantan, hago, voy haciendo este ejercicio, me aplico un poquito de aceite y empiezo a hacer este ejercicio porque mi expresión facial arruga mucho la frente y pues eso no lo puedo evitar. Ni modo. Entonces simplemente le ayudamos con este ejercicio. Volvemos con todo el talón de la mano. Por acá nos dice Susana que le ha ido súper bien con los masajes. Excelente. Y volvemos con los deditos. Vamos a hacer una vez más. Aquí se me está moviendo la bandita. Adalizamos la frente. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra frente supremamente trabajada. Y el último ejercicio va a ser algo parecido como el limpiador de un carro. Vamos a llevar todos los dedos índices a la mitad de la frente y hacemos un barrido hacia las sienes. A este ejercicio también le llaman parabrisas, limpiabrisas, no sé, tiene nombres también parecidos a ese. Lo hacemos cinco veces. Entonces descansamos. Yo por ejemplo aquí voy a aplicarme otro poquito de aceite. En cualquier momento del masaje, tú puedes retocar el lubricante del deslizado que, como es aceite vegetal, él se puede absorber rápidamente. Si la piel requiere más hidratación interna, lo va a absorber. Entonces vamos con los índices. Llevamos hacia los lados. Descansamos. Miren que aquí ya estoy un poquito rojita. Recuerden también la postura, que fue lo que hablamos en estos días. Que pronto uno se está haciendo el yoga facial y está así mal, con la postura mala, pues el efecto no va a ser tan bueno. Volvemos a repetir. Desde el centro hacia los lados, desde el centro hacia los lados. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la rutina de la frente y como siempre vamos a cerrar con el drenaje completo de toda la cara hacia los ganglios de aquí de las orejas. Los estimulamos un poquitico. Me pregunta a Susana que si el aceite de resino es bueno. Sí. El aceite de resino se utiliza muchísimo para donde hay vellosidades. Entonces para las cejas, las pestañitas, todos esos bálsamos para mejorar cejas y pestañas se hacen con aceite de resino. Yo la verdad en la piel no lo he utilizado, pero si ese es el que tú tienes, lo podrías usar, pero yo lo conozco más como para cejas y pestañas. Bueno, acá nos hicimos nuestro drenaje completo y vamos a finalizar este ejercicio de la frente relajando toda la musculatura del cráneo porque también tiene mucho que ver esta musculatura del cráneo en la liberación de todo el sistema de fascias que hace que tengamos contracturas. Bueno, aquí ya se me cayó la bandita. Aquí tengo la... Y es un ejercicio además súper relajante, muy agradable. Muy agradable. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Bueno, son sesiones muy fáciles. Como ven, es súper fácil. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Hola, Betty. Y como saben, queda grabada, está grabado aquí para que lo puedan hacer conmigo. Creo pues que a petición del público lo voy a dejar una semana más. Yo pensé bajarlo solo hasta el lunes, pero me han pedido que apenas se conectan, que quieren hacer los ejercicios para aprenderlos bien. Entonces van a estar disponibles una semanita más. Bueno, un abrazo para todas. Feliz fin de semana. Hoy ya es viernes y sabemos que a veces los viernes es un poquito difícil hacer estos ejercicios. Si de pronto ustedes están en una salida, llegan tarde a la casa, hagan alguno de ellos. Ahí mientras... mientras se organizan para dormir, así sea el drenaje, así sea un ratito este, traten de hacer algo. Yo sé que hay veces que no es fácil hacer la rutina completa porque está tarde y ya no es del tiempo, pero hagan unos dos o tres ejercicios que eso es mejor que nada. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Bendiciones para todas que por aquí me mandan bendiciones y un saludito. Chao.